El tema que tengo en este día es un tema bastante controversial, un tema bastante un poco digerible por el mundo confesional. Y yo le digo a las personas de la iglesia que siguen este canal que todas las cosas que yo diga aquí, ustedes las investiguen por sí mismos. Ustedes saquen su lupa, saquen su lupa y conviértanse en personas, historiadores, investiguen, saquen la lupa, amados, y investiguen lo que yo le estoy hablando aquí a ustedes. Aquí yo las cosas que digo es para la edificación, para el conocimiento de las personas que tal vez nos conocen este tipo de temas y por eso el tema de este día, esta noche, esta tarde, donde quiera que esté viendo este video, va a ser un tema controversial. Vamos a estar hablando sobre las costumbres orientales en la Biblia hebrea. Repito, las costumbres orientales en la Biblia hebrea. Y en eso es lo que nos estamos especializando en los estudios bíblicos, académicos y científicos de la Biblia. Para los que no me conocen y me ven por primera vez y se han suscrito, les saludo a su amigo y hermano Carlos López Serano, administrador de este canal y del grupo Agora de Ciencias Bíblicas y administrador del grupo, perdón, de la página, el fanpage, estudios bíblicos, académicos y exégesis. Ahí pueden buscar las diferentes páginas y agregarse a las mismas. Vamos a compartir pantalla en esta hora. Yo sé que este tema va a ser bastante interesante y por eso quiero que usted me preste su atención. Ya el tema lo había sacado, lo había sacado aquí en papel, el estudio bíblico de esta investigación, ya lo había sacado, le hice un printeo y ya había hecho este ensayo de unas tres páginas. Unas tres páginas, pero quise hacerlo así para nuestro canal de YouTube, para crear contenido. Quiero crear contenido académico para el beneficio del pueblo. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestra página, nuestro canal oficial de ciencias bíblicas, estudios bíblicos, académicos y exégesis por su anfitrión, administrador Carlos López Serano. Y como siempre, nuestro eslogan, el estudio bíblico crítico ha comenzado. Vamos a hablar en este día sobre las prácticas y juramentos orientales en la Biblia hebrea. Aquí tenemos una linda imagen que descargamos de la Internet y vemos unos colores bastante interesantes, una representación de la antigüedad. Y la misma se trata de las escenas de una elegante caja con incrustaciones excavadas en Ur, en el actual Irak. O sea, Mesopotamia representa la vida cotidiana en la época de Abraham. O sea, que este dibujo nos muestra que Abraham, más que ser como un judío, como se le ha concebido en estos días modernos, Abraham es más mesopotámico. Abraham es más mesopotámico que judío. Lo que pasa es que Abraham se le ha adjudicado globalmente que Abraham es el judío, pero Abraham nunca fue judío. Abraham nunca fue israelita. Abraham era mesopotámico, posteriormente llamado hebreo, pero no por su lengua, sino por un adjetivo calificativo. Porque la palabra hebrea viene de hebreo, que es el que cruza del otro lado. Algunas personas dicen el invasor, el que cruza de un lado a otro. Y la palabra hebrea, hebreo, para aquel tiempo de Abraham era una palabra despectiva. Era como un insulto para Abraham por parte de los cananeos. Y Abraham era parte de ese mundo, de ese comercio, de esa liturgia, de ese culto pagano, allá en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, antes de ser llamado por la divinidad. Hablando en términos académicos, utilizamos la palabra divinidad, ese vocablo. Nuestro objetivo en esta cátedra es demostrar que las escrituras hebreas no son ajenas a su época y recogen tanto prácticas como juramentos orientales. Eso lo vamos a demostrar en esta hora. Y no es para escandalizarse, sino más bien para entender que nuestra Biblia que nosotros manejamos es una Biblia que maneja cosas reales, cosas reales que la Biblia no cayó del cielo literalmente, sino que fue inspirada. Claro, fue inspirada. Yo creo que la inspiración fue escrita por hombres de su tiempo y su época. Ese es mi objetivo. Algunas prácticas orientales. Tenemos aquí, Amado, una gran piedra bastante interesante. Creo que coloqué esta imagen en mi página Estudios Bíblicos Académicos y Esegesis, la publiqué. Esta imagen fue tomada de la página We Love Mesopotamia, un grupo, una página interesante de Facebook. Se llama We Love Mesopotamia. Usted puede buscarla y seguirla. Maneja todo este tipo de información. Esta piedra que usted ve aquí, vemos un hombre, vemos un hombre como con un arco o un tipo de lanza. Vemos gente abajo como él está encima de ellos. Aquí arriba tenemos al sol, tenemos al sol. Otro tipo de dibujo, me imagino que son las estrellas, pero aquí vemos un sol y aquí vemos hombres como que adorando el sol. ¿Por qué el sol, Amado? Porque en el antiguo cercano oriente, el sol era una divinidad. Los babilonios y toda esta gente adoraban el sol. El sol era adorado como un dios. Y esta imagen que usted ve aquí es la estela de la victoria de Naram Zim. Es una estela que data del dos mil doscientos cincuenta y cuatro antes de Cristo. Miren la fecha antes de Cristo o aproximadamente entre alrededor de dos mil trescientos cincuenta a dos mil doscientos antes de Cristo. Y si nosotros verificamos estas fechas, Amado, estas fechas, es mucho tiempo, miles de años que se escribiera la Biblia hebrea. La Biblia hebrea data del siglo sexto antes de Cristo, antes de Cristo, el siglo sexto antes de Cristo. Y se cree que fue escrita en Babilonia. Pero esta fecha es muy lejana a la Biblia hebrea y ya estos hombres creaban este tipo de piedras. Estas piedras grandes se le conoce como los más se va, los más se va, estelas o piedras, estelas o piedras. En todo Oriente Medio se levantaban las famosas meceba o mejor conocidas como estelas o piedras. Estaban por todo Medio Oriente. Estas estelas levantadas como recuerdos de las experiencias con las divinidades. Cuando una divinidad le daba la victoria a un guerrero, estos guerreros levantaban este tipo de piedra con diferentes dibujos. En todos los santuarios de la región se encuentran estelas similares, como por ejemplo en Ugarit, Canaán, Mesopotamia, incluyendo los sumerios, los acadios. Y posteriormente Israel o los hijos de Israel cuando llegan a Canaán. Cuando llegan a Canaán pasan todas estas cosas. Vamos a ver. Seguimos. O sea, cuando los hijos de Israel llegan a Canaán, comienzan estas prácticas. Vemos aquí, Amado, una imagen de Jacob y que posteriormente fue llamado Israel. Aquí vemos a Jacob que levanta una estela a su dios Yahvé, que es una práctica oriental. El texto bíblico se encuentra en Génesis 35 del 14 al 15. Dice así, Jacob erigió, o sea, levantó una estela de piedra, una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado, le llamó Betel. Verá que interesante, Amado. Cuando ya en el año 2300 antes de Cristo se practicaban las estelas, se levantaban las piedras conmemorativas o las piedras del recuerdo de la victoria de la divinidad que le daba a ciertos guerreros. La Biblia recoge que Jacob levanta una estela a su dios Yahvé, porque Jacob levanta esta piedra, porque según el texto sagrado, el texto bíblico, el dios Yahvé se le presenta y le da una visión que para Jacob fue algo fantástico, fenomenal y poderoso que él tiene que levantar una estela. Ahora bien, esta estela, antes que Jacob levantara esta estela, ya era una práctica oriental muy antigua, muy antigua. Ahora, ¿por qué Jacob levanta la estela? Porque Jacob la levanta, porque Jacob era hijo de su época y Jacob estaba comenzando a conocer a Yahvé. Y por tanto, Jacob, como hijo de su época, levanta y practica este tipo de rito oriental, no para un dios pagano, por decirlo así, sino lo que se considera, según la Biblia hebrea, para el dios de Israel, el dios verdadero que él había conocido. Pero usa los mismos mecanismos que utilizaban los cananeos, los mesopotámicos, los ugaríticos. Jacob la utiliza. Así que, amado, no es de extrañarnos que la Biblia hebrea recoja algunas prácticas orientales. Mira qué interesante. Sigamos, por favor. Algunas de las prácticas orientales la recoge la historia de Elías y la muerte del niño. Aquí tenemos una foto clásica sobre un niño que prácticamente la Biblia menciona que está muerto. Le da un fuerte dolor de cabeza y el niño muere. La viuda se lamenta, la mujer se lamenta y piensa que el profeta está ahí para recordarle su vida pasada y sus pecados. Y el niño muere, porque en la antigüedad el profeta era temido por el pueblo. Por eso era que cuando Samuel llegaba a las diferentes ciudades, la gente le decía al vidente Samuel, ¿es pacífica tu venida o es de juicio? Vemos al profeta Elías encima del niño. Aquí vamos a enfocarnos, no en la oración que le hace Elías, sino en la forma que está el profeta, está acostado. Entonces, esta forma y este proceder de Elías se conoce como transferencia de cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo y era una práctica oriental. Este texto se encuentra, esta historia se encuentra en Primera de Reyes 17, del 17 al 22. En la antigüedad, estas prácticas de transferencia de cuerpo a cuerpo era normal entre los taumaturgos. Ahora, ¿qué es un taumaturgo? Un taumaturgo es una persona que manifestaba señales y prodigios milagrosos, señales y prodigios milagrosos. Jesús, llamado el Cristo, es considerado en el Nuevo Testamento como un taumaturgo, una persona que hace señales y grandes proezas. Jesús, un taumaturgo y los taumaturgos en la antigüedad practicaban estas cosas, transferencia de cuerpo a cuerpo. Y mira qué interesante que en varias iglesias neopentecostales esto se practica. Yo conozco supuestos ministros que para ministrar el Espíritu Santo a otra persona se la cuestan encima. Yo puedo mencionar nombres aquí de supuestos evangelistas que hacen estas cosas, pero me voy a limitar porque es una enseñanza académica, no apologética. Pero si esto todavía se practica dentro de la iglesia pentecostal, yo lo he visto, he sido testigo de estas cosas. Entonces, Elías, como hijo de su época, se le atendió tres veces sobre el niño. Se le acuesta encima Elías sobre el cuerpo muerto del niño. Esta creencia, la vitalidad o fuerza vital podía transferirse de un cuerpo a otro por contacto de cada parte. Escuche bien. Al imitar el procedimiento que se creía que era usado por los demonios, la gente pensaba que este acto era utilizado por los demonios. El profeta era capaz a través del poder de Yahvé. Note la oración que dice Elías en ese acto de expulsar los demonios y restaurar la vida del niño. Esta práctica se consideraba a menudo como uno de los casos más claros de transferencia mágica en la Biblia. Este es uno de los únicos casos que hay de transferencia de cuerpo a cuerpo. Entonces, el lado teológico de esta actividad del profeta, por consiguiente, al devolverle la vida al muchacho, Yahvé mostró su poder una vez más en el reino que se consideraba que estaba bajo el dominio central de Baal. Elías utiliza esta práctica antigua, esta práctica antigua, se le tira al niño, en varias ocasiones le ora a su Dios y Dios le devuelve la vida. Pero esta práctica en esta ocasión no se invoca dioses paganos, no es una práctica tan radical como la que practicaban otros taumaturgos, sino que esta práctica era una práctica, aunque oriental, pero no se le ora a las diferentes divinidades, sino se le ora al Dios de Elías. Mira, y Elías recoge esta práctica. Mira qué interesante. Eso para que vea, amado, que Elías era persona de su época. Interesante. Otro, otra historia bastante peculiar es el sacrificio de niños a la divinidad. En el antiguo cercano oriente, el Dios que proveía fertilidad, o sea, en este caso el Dios El, lo que hemos estudiado en ciencias bíblicas sabemos quién es el Dios El, también tenía derecho a una parte de lo que era producido. Esto se demostraba en el sacrificio de animales, granos y niños. Los textos de las colonias fenicias púnicas, como Cártago, en el norte de África, describen el ritual del sacrificio de niños como medio de asegurar la continuidad de la fertilidad. Se sacrificaba niños para continuar la fertilidad a ese Dios. O sea, ese Dios exigía sacrificios de niños para poder seguir con su trabajo para con el hombre. Los profetas bíblicos, los profetas bíblicos y las leyes en Deuteronomio y Levítico prohibían esta práctica. La Biblia es clara, mi amado. La Biblia es clara. La Biblia condena todo este tipo de práctica en lo que conocemos el Pentateuco de los judíos, la Torá de los judíos. Entonces, la historia del sacrificio de Isaac por Abraham sugiere que a éste le era familiar el sacrificio humano y que no se sorprendió de la demanda de Yahvé, su Dios. Abraham no le sorprendió. Solamente Abraham escuchó el llamado de Yahvé y fue a sacrificar sin ningún tipo de reamordimiento. Él lo iba a hacer. Aquí vemos la imagen que se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece e intenta de decirle que no haga esas cosas, que solamente lo estaba probando, que él conocía la fe de Abraham, que era un hombre que era obediente y en vez del hijo le daban un carnero, un carnero para sacrificar. Hay varias enseñanzas académicas que enseñan, y quiero compartir aquí rapidito, enseñan que el Dios él, se enseña que el Dios él fue el que le pide a Abraham el sacrificio al niño. Entonces, quien se le aparece a Abraham es el Dios Yahvé. El Dios Yahvé se le aparece a Abraham y le impide el sacrificio porque el Dios Yahvé no quiere sacrificio de niños, sino que el que pide sacrificio es el Dios él. Eso se enseña mucho en varias fuentes académicas. Entonces, sin embargo, la historia también presenta un modelo de la sustitución de un sacrificio humano por un animal que indica claramente la diferencia entre las prácticas israelitas y la de las otras culturas. Mira qué interesante. En vez de sacrificar al niño, sacrifica un animal que Dios le puso en ese lugar. O sea que para Abraham no le era de sorprenderse que a la divinidad le pidiera su sacrificio por un hijo, porque ya Abraham estaba acostumbrado como hijo de su época a ver muchas personas sacrificando a sus dioses. Vamos, amados, ahora a los juramentos. Vamos a los juramentos. La etimología de juramento del latín juramentum, que significa aseveración o negación de alguna cosa poniendo a Dios por testigo en sí mismo o un ser querido. Esto es lo que significa la etimología de juramentos. Vamos por parte, vamos a hablar de los juramentos en Roma. Los juramentos en Roma, aquí vemos una foto bastante fuerte para muchas personas. Vemos a un romano que está creo que en una corte, tiene su mano izquierda levantada y su mano derecha agarrándose sus genitales, sus genitales, sus testículos, como pueden ver ahí en la foto. Entonces la pregunta es cómo se hacía el juramento de la antigüedad. El gesto de reafirmación viril que realizan algunos hombres cuando se les llevan una mano a los genitales es bastante parecido, aunque con distinta intención expresiva al que se utilizaba en la antigua Roma para autentificar una declaración en un juicio. Eso es lo que hacían en la antigüedad sobre el juramento. Se juraba por sus partes genitales, se ponían las manos a sus partes genitales. Ya la gente ha comenzado a escandalizarse por esta enseñanza. Si lo que enseñé al principio te está escandalizando, esto te va a escandalizar más. Pero es una gran realidad. Sigamos un poquito más. Aquí tenemos dos fotos bastante interesantes. Tenemos la foto del romano, que es la antigua, y la foto moderna, o sea, los juramentos modernos. Tenemos a uno de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama. El derecho romano obligaba a los hombres a jurar por sus testículos. Repito, el derecho romano obligaba a los hombres a jurar por sus testículos. Es decir, a palpárselos, tocárselos para atestiguar que lo que decían era toda la verdad y nada más que la verdad, tal como se hace ahora, pero sobre la Biblia. Y usted ve, amado, que por lo menos en Occidente, los juramentos importantes en las cortes o en varias ceremonias importantes, el juramento es prácticamente similar en el levantamiento de la mano. Aunque Barack Obama está levantando la mano derecha y tiene su mano sobre la Biblia, o sea, está juramentando sobre la Biblia. En la antigüedad se levantaba la mano, pero se juraba por sus genitales y ahora se jura por la Biblia, ahora por la Biblia. Cuando usted va al juez, a la corte, cuando usted va a ser estos presidentes, tienen que jurar con la mano en la Biblia. Mira qué interesante. Entonces vemos aquí, amado, cómo es la cultura oriental y la cultura moderna con el término de los juramentos. Entonces esto no te debe de escandalizar, sino más bien te debe motivar a seguir estudiando estas costumbres y culturas de la época. Hoy se jura no por los testículos, no por las por los genitales, sino bajo la Biblia. Entonces vamos a buscar el significado de testigo. La palabra testigo deriva del antiguo testiguar, o sea, a testiguar. A testiguar procedente del latín testificare, compuesto de testis, que significa testigo, y facere, que significa hacer. A su vez, la palabra latina testiculus, que significa testigo de virilidad, la palabra testiculus significa testigo de virilidad, esta compuesta por testis, que es testigos, y el diminutivo culus, de tal manera que los testículos serían etimológicamente una especie de pequeños testigos, de pequeños testigos. Mira que interesante, mira que interesante, aquí vemos una foto de una persona, de un testigo, ahí, una persona triste como acusada, un testigo y un tipo de juez. Eso es lo que significa la palabra testigo, por si usted no lo sabía. Entonces, jurar por los testículos en la Biblia hebrea. El texto bíblico dice en Génesis 24, 1 al 3. Vámonos a Génesis 24, 1 al 3. Usted puede buscar su Biblia Reina Valera, su Biblia textual, o cualquier traducción que usted maneje que le gusta, y en todas va a decir lo mismo. Dice así, Abraham busca esposa para Isaac. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le dice Abraham, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Repito, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomara para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí Abraham hace un juramento, hace juramentar a su criado con un rito, con un juramento antiguo. Pero la Biblia dice que puso la majo del muslo. Vamos a ver qué significa eso. Aquí tenemos una foto bastante interesante. Habrán sentado el siervo metiendo las manos bajo su sotana y poniendo la mano en sus testículos. Vemos aquí el detalle significativo. El juramento, oye bien, el juramento lo hace el mayordomo colocando su mano debajo del muslo, o sea, sobre los testículos de Abraham. Costumbre de la que la Biblia da varios testimonios. Los órganos genitales, como también se ve en el caso de la circuncisión, tiene una simbolización muy particular como expresión de la misma identidad de la persona en lo que da más íntimo y personal tiene. O sea, jurar sobre los genitales de alguien tiene toda la fuerza de una promesa que se cumplirá con mayor fidelidad. O sea, era algo normal esta práctica entre los antiguos, entre los antiguos, amados. ¿Por qué? Porque la Biblia es escrita en su tiempo y en su época. La divinidad en Oriente Medio. Oiga bien, por favor. Siempre que se hacen estos juramentos en el nombre de un Dios, lo que pone una pesada responsabilidad en aquel que jura para llevar a cabo lo que ha estipulado. Ya que si no cumpliera, podría exponerse a la retribución tanto divina como la humana. Generalmente era un símbolo de la tarea que realizaría el que haría el juramento. Por ejemplo, al colocar su mano entre los muslos de Abraham, o sea, los genitales, el siervo liga su juramento, el siervo liga su juramento de obediencia a conseguir una esposa para Isaac. Y de ese modo, la perturbación de la línea de Abraham. O sea, la perpetuación de la línea de Abraham. Abraham, cuando este hombre pone sus manos sobre los genitales de Abraham, ahí está jurando por lo más sagrado que tiene el hombre. Lo más sagrado que tiene el hombre en aquella época. Entonces, él cuando jura ahí, poniendo sus manos ahí, él no puede fallar la promesa que le hace a el padre Abraham. Abraham, porque esos juramentos eran juramentos serios. Y las personas antiguas, cuando hacían este tipo de juramentos a las diferentes divinidades, si no se cumple, podría traer retribución. Retribución tanto de la divinidad como una persona humana, tanto como un rey. O sea, si este hombre no cumplía eso, Abraham, este hombre podía morir. Podía morir, ya sea por manos de Abraham o por manos de quien Abraham mande a que lo extermine. Si ese fuera el caso, o sea, jurar por. Los testículos, los genitales de un hombre era algo sagrado en aquella época, mi amado. Era algo que había que respetar. Ya la gente se está escandalizando aquí. La gente se está escandalizando, pero es una realidad. No se ponga nervioso. Vamos a algunos comentarios de algunas Biblias de estudios académicas y ese y ese ético sobre el texto del Génesis 24 del 1 al 3. La famosa Biblia de Jerusalén. Esta que enseñamos hace poco al principio del video. La Biblia de Jerusalén nos dice en su comentario a pie de página el mismo gesto en Génesis 47 29 para dar firmeza inquebrantable al juramento por el contacto con las partes vitales, o sea, sus genitales, sus testículos. La tradición identifica al criado anónimo con Eliezer ver Génesis 15 12. Sé que la Biblia de Jerusalén nos da esa. Buena referencia. Otra Biblia interesante es. La cantera iglesia. La Biblia que le mostré al principio, la cantera iglesia, la cantera iglesias es una muy buena versión. Dice bajo muslo juramento especialmente solemne sobre los órganos genitales. De acuerdo con un uso muy antiguo. O sea, Abraham no le tiene que dar vergüenza a practicar eso porque Abraham viene de ese tiempo. Abraham viene de ese lugar. Abraham viene de Mesopotamia. En Mesopotamia se practicaba estos juramentos. O sea, es algo normal que Abraham practicara ese tipo de juramentos. Nosotros somos los que nos sorprendemos. Claro, porque somos una generación mucho más moderna del siglo XXI. ¿Y quién jura por eso ahora? Nadie. Es una práctica, amado, que ya no se practica, por lo menos en este lado del mundo. Posiblemente se sigue practicando en Oriente Medio. Y eso para ellos, para eso ellos es algo normal. Pero para nosotros no. Hoy se jura, amado, con la mano en la Biblia. Con la mano en la Biblia se jura. O sea, es algo que no nos debe. Bueno, para los que no tienen conocimiento, sí es algo increíble. Pero la Biblia tiene su historia, la Biblia tiene su cultura. Y no es para escandalizarnos. Otra Biblia interesantísima, que se la recomiendo mucho, es la Biblia de estudio del peregrino Luis Alonso Shokkel. El profesor de hebreo, el Antiguo Testamento, edición prosa. Dice Alonso Shokkel, quizá el lector moderno, o sea, usted y yo, quizá el lector moderno encuentre un encanto adicional en los toques para el exóticos. Repito, quizá el lector moderno encuentre un encanto adicional en los toques para él exóticos. O sea, posiblemente el texto es exótico, fuerte, de fuerte contenido para nosotros. O sea, casi primitivo. La palabra muslos parece ser un eufenismo como Génesis 47-29. Hacen el juramento según la costumbre antigua. O sea, es un eufenismo. Ponen la palabra muslos bajo un eufenismo. O sea, siempre los traductores modernos entienden como que aflorar las cosas para que la gente no se escandalice. Pero sí, por más eufenismo que utilicen estos relatos, se ha encontrado evidencia arqueológica y todavía prácticas de que esto lo practicaba en estos lugares de Mesopotamia. Y habrán también como parte del mismo. Una Biblia nueva que salió hace poco es la famosa Biblia de estudio Matthew Henry. Matthew Henry dice del texto tal costumbre mencionada solo aquí y en el capítulo 47-29. El llamado voto del cuerpo sin duda estaba conectado con el significado de muslo. Un eufenismo para designar los órganos sexuales, los órganos sexuales considerados como algo sagrado en cuanto que son los transmisores de vida. O sea, el 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 miembro viril. Para el antiguo era los un transmisor de vida en vez en beneficio por excelencia de Dios. No sé, tú una Biblia, una Biblia nueva. La Biblia de Matthew Henry nos dice este excelente comentario. O sea, un eufenismo. En síntesis Abraham era hijo de su época y por ende practica ritos orientales. También un solemne compromiso mencionado el nombre del señor y formulando por gesto socialmente aceptado que indicaba la seriedad de aquella empresa en consideración de Abraham. La antigua costumbre del cercano oriente por la que un toque íntimo constituía una afirmación de un juramento. Cuando se tocaban sus genitales, lo que significaba constituía una afirmación de un juramento. Eso era algo normal en la época. La pregunta es, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo admitir estas cosas incómodas? ¿Por qué le cuesta al lector moderno? ¿Por qué parte de las personas de la iglesia escuchen este tipo de enseñanza y se escandaliza? Hermano, no se escandalice. Entienda que usted y yo lastimosamente leemos el Antiguo Testamento con un ojo moderno. Y miramos el Antiguo Testamento bajo una espiritualidad moderna de este tiempo. O sea, usted no puede mirar el Antiguo Testamento con ojos modernos. Usted tiene que entender su texto, su cultura, su trasfondo. Entender la exégesis de ese texto bíblico. Usted tiene que conocer todas estas cosas. Todos estos significados orientales. Y por eso, como usted no los conoce, usted se escandaliza conmigo. Pero usted no se puede escandalizar, amado. Así que yo le invito a estudiar el Génesis de una manera académica para que usted entienda mejor estos textos. Y no se me escandalicen y se me pongan nerviosos. Bibliografía recomendada. Bibliografía para seguir investigando. Sexualidad y erotismo en la Biblia. Autor Santos Benet de la editorial San Pablo. Es un excelente libro para seguir investigando sobre estos temas. Los recursos que utilicé. Comentario del contexto cultural de la Biblia Antiguo Testamento. Número dos, la Biblia de Jerusalén. Número tres, la cantera iglesia. Número cuatro, la Biblia de estudio del peregrino Luis Alonso Schoen. Número cinco, la Biblia de estudio Matthew Henry. También utilizamos la Biblia de estudio John MacArthur. Que tiene una información bastante buena. Aunque no la incluí, pero la puede consultar. Esta investigación fue por este servidor Carlos López Serrano. Fin. Así que, mi amado hermano. Espero que esta cátedra haya sido de mucha bendición para usted. Y le recomiendo, amado, a que usted estudie. Estudie. Si no le ha convencido la enseñanza de este video. Muy bien. Solamente te pido. Que investigues por ti mismo. No te quedes con esta enseñanza. Si algo no te cuadró, si algo no te convenció, no te quedes con la duda. Ok, me escuchaste. Gloria a Dios por eso. Me escuchaste. Ok, ahora te toca a ti ser investigador. Investiga. Saca tu lupa. Busca información. Busca información de las. De los ritos orientales. De los juramentos orientales. En Mesopotamia. En Canaán. En Ogarit. En toda la región de Israel. En Canaán. Búscala. Y compárala con las escrituras hebreas. Y vas a ver que te vas a sorprender. Nuevamente le animo a que siga hacia adelante estudiando. Nunca se quede con la duda. Busque. Investigue. Edúquese. Y esperemos. En Dios. Que usted. Haga. Entendido. Y este video le haya sido de mucha bendición. Así que amado. Si este video te gustó. Dale like. Coméntalo. Que piensas de este video. Que te pareció el video. Que te pareció la enseñanza. Que opinas de ella. Que te gustó. Que no te gustó. O sea. Comenta amado hermano. Comenta. Que si tengo que responder algo. Lo voy a responder. Así que no te olvides. De activar la campanita. Compartir el video. En tus redes sociales. Entre tus amigos. Los que estén estudiando la Biblia. Y. Suscribirte. Suscríbase. Comparte el contenido. Amado. Para seguir creciendo. Y para seguir. Motivándonos. A seguir creando. Contenidos. Académicos. Este fue tu hermano. Y amigo. Carlos. López Serrano. Administrador. De. Este grupo. De YouTube. Ciencias. Bíblicas. Y exégesis. Hasta. La próxima. Muchas. Bendiciones.